Sí, necesito una pregunta, pero ¿sabes? Grabando, dice. No aguanto. ¿Ya estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, no importa esto de acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 del instructor. Durante el taller se va a abrir un espacio para las preguntas. Para eso todas sus preguntas tienen que ser escritas a través de la plataforma Zoom, a través del chat y cada cierto momento se dará lectura a estas preguntas y a estas consultas. Les pido de favor mantener sus micrófonos en silencio para que no haya interrupciones durante el taller. En este momento voy a ceder ya el paso a Paul, a nuestro instructor. Paul, por favor. Bienvenido y muchísimas gracias por su apoyo en este espacio y a todos los que nos acompañen en este taller durante estos cinco días. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a Fausto, a todos los compañeros que hacen la familia del CIDAP aquí en el Ecuador, quienes han venido trabajando desde hace mucho tiempo en el fortalecimiento de la cultura, de las artesanías, sobre todo del arte de nuestros pueblos. Para mí es un momento de mucha alegría tener esta oportunidad con ustedes, gente de toda la Latinoamérica y del mundo conectados para multiplicar el arte y el trabajo creativo. Espero que este taller nos deje algunas lecciones a todos. Me gustaría que tengamos el espíritu y la disposición de trabajar como un colectivo, más allá de ponerse en el pedestal del instructor. Quisiera ser como un amigo que comparte simplemente el conocimiento y la experiencia que ha desarrollado. Les había pedido una lista que aparentemente resulta extensa de materiales, pero les quisiera decir que mi intención es que hagamos este taller de la manera más sencilla, de la manera más simple. Queremos la posibilidad de trabajar en distintos niveles de experiencia, ¿no? Yo he participado también de otros espacios y a veces cuando ya repiten algunas técnicas que a uno le pueden parecer ya como muy cotidianas, a veces puede parecer un poquito agotador, pero se trata de tener un poco de generosidad, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de aprender cada día algo más y mucho más si tenemos el espíritu y la disposición de hacerlo como con, de una manera con humanidad, ¿no? Con sencillez, con predisposición. Entonces, les quisiera comentar, he tenido algunas contingencias y les voy a pedir que me disculpen. Se me han sustraído justamente el ordenador el día de ayer en la tarde. Entonces, lo vamos a realizar, ahorita no es algo que puedo solucionarlo en este momento, con el teléfono y les voy a pedir un poquito de paciencia, pero siempre va a haber la confianza de que todo lo que se comparta quede absolutamente claro y si es que es necesario repetir, lo repetiremos. Así es que por ahora, si es que tienen alguna duda, lo escriben, como habían dicho en las indicaciones, por el chat. Y solamente les quiero decir esto. El taller se había convocado para hacer piezas pequeñas de diseño y de acabado en el papel. Son piecitas que requieren de un gradito más de prolijidad, si es que cabe el término, ¿no? El papel es un material bastante generoso con el que se puede hacer infinidad de cosas y en el transcurso del taller les voy a indicar algunas cosas, algunos proyectos que hemos hecho desde un centímetro hasta cinco metros o hasta tres metros, cuatro metros, no sé, esculturas de gran formato y esculturas pequeñas. Entonces, bastantes máscaras y ahora específicamente unas piecitas que hemos tenido bastante éxito y que las hemos compartido y que ha sido como de pronto el catalizador que ha colocado de pronto nuestro trabajo como taller en otro nivel y que nos ha pedido, podido de alguna manera permitir pulir algunas cosas, que es como la imagen de la publicidad, que son estos pájaros, no sé si es que se enfocan bien. Voy a tratar como de irles indicando así, ahorita voy a poner la cámara en otro lugar para que la mesa tenga una panorámica mejor, pero es básicamente esta pieza la que vamos a realizar en esta semana. Vamos a hacer dos piezas, vamos a realizar un colibrí, yo creo que todos los americanos al menos conocemos mucho estas aves pequeñas muy hermosas que tenemos. Como dato curioso no más les digo, en el en el continente americano hay más de cuatrocientas especies o variedades de colibríes, desde pajaritos del mosquito cubano que tiene tres centímetros hasta el inca de la cordillera andina que tiene doce centímetros de gran. Con todo la cola tranquilamente llega a los veintidós centímetros. Entonces nos vamos a enfocar en estas dos piezas en el transcurso del taller podemos conversar un poco más sobre las distintas posibilidades que tienen. Y la segunda pieza, la segunda pieza va a ser una máscara que ustedes ya la podrán elegir. Del colibrí, del colibrí no va a tener, no van a tener posibilidad de estar eligiendo el diseño, lo vamos a hacer es un colibrí que ya está predeterminado. La idea es que conozcan el proceso, que vayan viendo la experiencia, las posibilidades del material, los alcances que hemos tenido. Y la segunda pieza sería una máscara. Nosotros tenemos, también trabajamos, no sé si es que se me desenfoca, es una máscara de los ositos de antiojos, que es un animalismo emblemático también aquí en el Ecuador. Esta sería una máscara, no necesariamente la máscara va a ser el osito, es una máscara que ustedes la podrán elegir, porque eso empezaremos a hacer tal vez el día miércoles. Pero por ahora vamos a hacer en primera instancia el colibrí. Entonces, haciendo un reencuentro de los materiales que le hemos pedido, estaba la plastilina. ¿Por qué nosotros hemos decidido? Nosotros hubiésemos podido tranquilamente modelar con arcilla simplemente. Es un material bastante generoso también la arcilla y lo pudimos haber tranquilamente hecho, pero la plastilina tiene una cualidad que puede mantenerse maleable todo el tiempo. La arcilla tiene un poco la debilidad de que se seca. Entonces, al menos en piezas pequeñas, depende el estado del ambiente, se nos puede fracturar y no nos puede permitir realizar con mayor facilidad la pieza. Por eso les había pedido que en la medida de lo posible se consigan plastilina. No sé si es que todos tienen la plastilina. Entonces, recapitulando, durante el taller vamos a hacer dos piezas en la técnica del papel maché con molduras. Ahorita que ya coloco la cámara más de manera panorámica, vamos a hacer unos diez minutitos de introducción un poco a los materiales para ver las distintas posibilidades. Les voy a mostrar algunas piezas que nosotros hemos tenido, algunas experiencias, pero básicamente serían la elaboración de dos piezas, dos piezas pequeñas que son de acabado fino. Una máscara y un colibrí. Desde el principio hasta el fin todo el proceso. Entonces, eso sería como los objetos que van a tener como resultado. Ustedes tenían que estar después del taller en la capacidad plena de realizar ese tipo de piezas y de ahí a quedaría, pues, el límite sería la imaginación de cada uno de ustedes. Pero lo importante es que conozcan la técnica. Entonces, durante toda esta semana vamos a dividir el tiempo para ir haciendo paso por paso, primero el modelado, la sacada de los moldes para las normas en yeso, y luego el fundido en el papel, en la pasta de papel, y luego el ensamble, el curado con la pasta, y por último el acabado. El día viernes, ojalá, con el gran espíritu, con el altísimo que nos acompaña, tendríamos un sinnúmero de productos. Si es que nos juntamos todos, tranquilamente podríamos hacer una linda exposición. Bueno, con eso, permítame un ratito, voy a colocar la cámara acá para que me deje las manos libres, y empezaríamos a indicarles de manera, no sé, Lorena, por favor, me pueden mandar un mensaje interno para ver si es que hace falta solventar algunas inquietudes, a ver, no sé si le bajamos un poquito más para que se enfoque, ahorita si ya más la mesa, más un poquito. Y tal vez, póngale un poco más, un poco, para que se pueda ver la mesa. Ahí, ¿qué tal tenemos? Está desenfocado, parece. Sí, sí, sí está como desenfocado. La ubicación está bien, pero está como desenfocado. A ver, tal vez la cámara está. ¿Está mejor ahí? Tal vez, como nos indican aquí en el chat, es tal vez parte del Zoom. Ese desenfoque que tiene es parte de una opción que le da a la plataforma Zoom. Entonces, eso le tiene que desactivar, nada más. Eliminar el filtro. A ver. Ahí sí estoy un poquito... A ver, permítame. Mil disculpas, vamos a tratar de empezar... No, mira. No, no, no. Sí. No, no. ¿Ahí está mejor? ¿Tal vez no, no? No, sigue como desenfocado. Ahí está, se ve una imagen atrás. Ahí, ahí está perfecto. La Paula está sin audio, por si acaso. Ahí sí está perfecto, creo. Sí, 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 ahí está perfecto. Sí, ahí estamos un poco mejor. Tengo aquí algunos elementos, como les había dicho anteriormente. Ahora creo que les puedo mostrar con más facilidad. tengo unos modelos como les comentaba, de las piezas que vamos a realizar, estos son los pajaritos que nosotros hacemos y los que vamos a tratar de realizar, entonces como primera instancia me gustaría que todos tengan la plastilina en la mano y como les habíamos dicho necesitábamos, yo tengo aquí mi tablita porque con la experiencia que nosotros tenemos, cualquier mesa y al menos cuando se trabaja con arcilla ahorita que vamos a trabajar con la plastilina no sería tanto, pero cuando ya se saca los moldes cuando ya se mete la arcilla para hacer la cama, la verdad es que ya se va un poquito complicando se cae polmito de yeso y un montón de cosas y es mejor si nosotros tenemos nuestra superficie, o a su vez poner un plástico encima de la mesa, hay algunas alternativas que se puede tener, no sé incluso la tablita con la que se corta las verduras puede ser bien pero lo importante es que todos tengamos más o menos ahorita la plastilina y una superficie donde podamos empezar a trabajar les había dicho, les estaba indicando compañeros las distintas piezas y las distintas formas como ustedes pueden ver aquí hemos elaborado hemos modelado distintas poses naturales de como los pajaritos generalmente están o los colibríes ¿no? Tiene cada uno su especie y son hechos, nosotros los hacemos a escala nativa México me imagino que tiene toda una variedad de colibríes perdón la interrupción les voy a pedir por favor a todos los que están inscritos el micrófono que por favor lo pongan en silencio Marcelo Baez por favor está con el micrófono activado si lo pueden desactivar para que no haya una interrupción y podamos escuchar al profesor ok ya listo entonces les habíamos contado que hay distintas variedades ahorita estamos simplemente haciendo un preámbulo y hablando de la de la maravilla que significan la bendición que nosotros tenemos en América con este tipo de de animales de fauna de aves ¿no? les decía que en el continente americano se se contabiliza más de cuatrocientas especies de colimis o sea nosotros como taller hemos logrado hacer treinta algo más de treinta especies apenas y estamos en el proceso de en algún momento hacer una exposición con las ciento treinta y cinco especies que tiene el Ecuador entonces como primera instancia les quisiera mostrar la forma de la pieza el pajarito tiene una forma esencial fundamental que es la que nosotros vamos a realizar ahora con la plastilina esperamos que el tiempo nos alcance para yo creo que si lo vamos a lograr todos tener hecho esta primera parte esta primera pieza el modelado el trabajo en la plastilina si es que no tienen plastilina lo pueden hacer en el barro también de el cuerpo del agua tiene una al principio sabe engañar y parecería que es bastante sencillo bastante fácil para alguien que tenga experiencia en modelado pero por experiencia propia les digo que tiene su tiene su magia tiene su su truquito también el hecho es son formas aerodinámicas de la más altísima calidad que uno se puede imaginar difícilmente ni siquiera las naves espaciales yo creo que llegan a tener el nivel de precisión y de aerodinámica que tienen estos pájaros entonces cuando ya se le quiere dar la forma si tiene su tiempo tiene su gracia no es así nomás como decir está tan sencillo entonces hay que estar conectados hay que estar con los sentidos muy agudos para darnos cuenta de las formas que tienen estos pájaros nosotros para iniciar y para lo del taller vamos a hacer una forma general que es básicamente el patrón del colibrí cuando está volando si es que después ustedes ya lo logran hacer podrían hacer con distintas poses con distintos parados o distintos movimientos pero por ahora les indico como primera como primera tarea que vamos ya a introducirnos de lleno vamos a hacer el cuerpo de la agua y para eso les había dicho que sería bueno utilizar la plastilina la plastilina es muy útil para fabricar cosas pequeñas miren este colibrí no tiene más de tres centímetros es una especie del zunzuncito o mosquito que está solamente en la isla de Cuba en la isla en la mayor de las antillas que dicen hay esta especie que es el colibrí más pequeño del mundo solamente colibrís el dato también curioso los colibrís solo existen en el continente americano no existen en los demás continentes ni en Oceanía ni en Europa ni en África no solamente del continente americano los colibrís entonces no sé si es que hasta este punto existe alguna inquietud alguna duda que la podrían poner en el chat o si no entramos de lleno a todos por favor coger la plastilina los que no tengan plastilina en el barro en nuestra tablita y empezamos a trabajar vamos a hacer un colibrí más o menos de un cuerpo de unos cuatro centímetros me parece cuatro o cinco centímetros ustedes dan de a discreción podrían a su discreción lo podrían utilizar si es que quieren hacerlo un poquito más grande un poquito más pequeño si es que tienen una regla incluso lo podrían hacer utilizando una regla pero me gustaría que empecemos a hacer el modelar en el modelado yo había pedido unos esteques en la medida de lo posible ahorita si entramos de lleno a utilizar los esteques yo tengo unos esteques caseros y también algunos que comprar pero en la primera etapa del pájaro más es una es un ejercicio como de modelado como cuando se hace las figuras con la masa del pan como cuando se hace como cuando los niños juegan con la plastilina es la primera forma hasta irle cogiendo la forma del colibrí una cosa que pueden hacer ahora mismo el zoom permite también eso es si es que ven que encuentran un poco de dificultad en tener presente la figura del colibrí tranquilamente podrían trabajar con una fotografía a la par entrarse en el google rapidito poner colibrí y ver la forma bueno yo ahí de pronto no tuve la sensatez de eso lo di por descontado para mí ya me resulta un poco más más sencillo ir tomando la forma del colibrí porque como he hecho he hecho bastantes pero básicamente eh la forma es una figura alargada parecida a un que será aquí nosotros tenemos unas unas una especie de tubérculos que se llaman los mediocos es chistoso porque alguna vez yo hice un ejercicio de sacarle un molde a un melloco y se parece bastante a un colibrí a las formas de los mellocos se parecen bastante a la a la a la estructura del del colibrí entonces es empezar como a jugar no sé si es que todos tienen por favor me comentan si es que todos tienen la noción alguna pregunta la idea de hacia dónde nos estamos encaminando en esta primera etapa eh la verdad es que es sencillo me gustaría que nunca vean como dificultad no vean ninguna montaña simplemente cojan la materia que se ha pedido cojan la pastilina cojan la arcilla ya les había dicho más o menos una referencia vamos a hacer una pieza de cuatro centímetros cuatro o cinco centímetros que es el tamaño de un colibrí promedio y vamos a empezar a darle la forma todo este tiempo eh tenemos que agudizar nuestros sentidos tenemos que eh ser generosos con nosotros mismos con nuestra amortecidad con nuestra creatividad a la hora de irle dando sin pena sin pena con confianza eh cuando uno se va eh introduciendo en el en el trabajo en la labor eh si es que se lo hace con generosidad se lo hace como con gusto se lo hace con entrega la cosa va saliendo no es eh no es complicado los niños a veces nos dan una gran lección con eso porque a veces nosotros ha pasado hemos tenido experiencias yo he pasado por una academia a veces dicen es imposible o sea se ve las cosas de las de las grandes de los grandes maestros y de las grandes obras de arte uno ya simplemente se desanima simplemente viendo eso dice oye es que está difícil no voy a poder hacer y a veces nos ponemos una barrera nosotros mismos y pensamos que no lo vamos a poder hacer o sea y si es que nos bloqueamos de esa manera o sea efectivamente no lo vamos a poder hacer pero si lo hacemos con generosidad si otra vez tenemos la confianza en nosotros la confianza que muchas veces tienen los niños de eh lanzarse al material sin miedo con alegría con eso tampoco digo que seamos unos desaforados no tampoco pero si eh agarrar un poco de confianza y hacerlo como con generosidad y yo les voy indicando un poco es sencilla la cosa cada vez ya se va eh tomando una forma de lo que la plastilina de pronto tenía una forma irregular de pronto la tenía en barras como viene en la caja o como viene en la fábrica con nuestras manos eh con nuestra intención con nuestro sentido de la proporción de las cosas eso es lo bello de trabajar la artesanía de trabajar las artes de trabajar las formas porque se ponen a trabajar eh nuestros sentidos de manera más aguda eh ya le va dando la forma y cuando lo hacemos sin miedo cuando lo hacemos con generosidad cuando lo hacemos con confianza en nosotros mismos cuando lo hacemos con un sentido de belleza también la cosa va avanzando la cosa va caminando quisiera que eh me mantengan al tanto por medio de los mensajes si existiera alguna duda eh me van comentando por medio del chat y tendremos eh la respectiva pausa para eh solventar las inquietudes y para seguir acompañándonos entre nosotros realmente la cosa no tiene eh eh mayor complejidad en el entendimiento ¿no? eh si es que nosotros ya vamos eh como les decía yo siempre utilizo esa palabra siendo generosos con nosotros mismos con los demás eh con las formas con las experiencias la cosa va fluyendo y la cosa se va dando les comento en esta parte del tiempo eh aquí tengo una pieza que es ¿cómo la vamos a sacar? no sé si es que se enfoca bien así es como se la se se la funde nosotros llamamos fundido esta esta pieza ya es del papel maché en el molde en el positivo de yeso que es hacia donde vamos es como decir a esta pieza en el en el proceso que tenemos vamos a hacerle una cama aquí en la mesa a esta pieza que tenemos que ya más o menos ustedes ven ya se le va dando la forma a esta pieza le hacemos una cama para eso pedí la arcilla también una cama de arcilla y se le funde con el yeso partido como la forma es sencilla ustedes pueden ver como la forma es sencilla eh solamente nosotros a los que saben de moldes y a los que no saben de moldes también miren para sacar un molde se tiene que ver las formas que no tenga retención cuando se hace eh cuando no se hace un molde perdido un molde que se lo va a seguir utilizando varias veces nosotros vamos a hacer un molde que nos puede servir para sacar una pieza de yeso como esta nos puede servir tranquilamente para sacar unas 200 copias o sea con una fundida de yeso más allá nosotros fundimos uno se seca sacamos y fundimos otro y el yeso hasta que vaya perdiendo las formas siquiera unas 200 piezas les doy como dada entonces paul perdón 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 que le interrumpa existe una pregunta de Monse ella consulta si también se va a modelar la colita la cola no ya les voy a explicar justamente ahorita les voy a explicar justamente ahorita miren entonces les decía aquí tengo tengo unas piezas que nos pueden ir dando forma lo que sí me gustaría es que nadie se quede sin hacer me gustaría que todos vayan acompañando el proceso a como vamos aquí si alguien tiene más habilidad y ya lo tiene resuelto yo casi ya lo tengo es de alguna manera es sencillo pero hay quien mirar si se pueden ayudar con una foto de colibri mucho mejor yo les puedo estar aquí mostrando constantemente la pieza terminada miren la pieza como tiene yo voy atrás como que ya más o menos queriéndole dar la forma y ustedes también me gustaría si es que quieren pero se pueden ayudar con una foto de un colibri que es la forma básica del colibri no la forma aerodinámica es esta pieza simplificada sin pico sin cresta algunos tienen cresta sin la cola y sin la gala no eso es lo principal ¿por qué les digo eso? porque las piezas son como accesorios que se tienen que hacer y ahorita mismo aprovechando que me preguntan les voy solventando las inquietudes nosotros como el papel es bastante frágil ustedes conocen el papel es una cosa maravillosa que si es que nosotros le damos el sentido de la pieza de la obra de arte en papel es como una acuarela o es como un papiro donde se guardan los escritos o sea si se lo guarda bien en un ambiente seco y fresco tranquilamente nos puede durar mil años como los escritos de los de antiguas civilizaciones el papel si es que se le da un tratamiento si es que se lo cuida si es que se lo cura tranquilamente puede preservar con eso lo que quiero decir es me mando una cuña para que nosotros regresemos a ver el papel no como la cosa de cartón como de lo pobre como la del que no tiene casa y hace la casa con cartón o que se desecha sino que lo vayamos viendo como una posibilidad real de volcarnos hacia esa materia prima como una alternativa real no como una como un eufemismo no como una muletilla o como una excusa ecológica o pseudoecológica sino como una posibilidad real una posibilidad artística una posibilidad artesanal una oportunidad empresarial una oportunidad de reciclaje una oportunidad ambiental discúlpeme que me apasione tanto con esa misión pero nosotros damos eso también es nuestra respuesta artística creativa y ecológica a una forma de vivir de manera coherente con lo que uno se piensa o con lo que se predica y entonces en ese sentido les digo el papel tiene muchos estigmas a veces de que bueno la humedad lo va a dañar obviamente le puede caer moho no es muy duro se puede aplastar se puede romper es frágil pero una acuarela cuando se la presenta como acuarela tú no vas a estar diciendo bueno pero se va a mojar la acuarela se me va a aplastar si es que la piso obvio las cosas tampoco es que tú puedes andar botando una pieza de mármol se te va a romper tú tampoco puedes andar ni siquiera una pieza de bronce la puedes estar se la tiene y se la cuida con el cariño que se tiene una hora de arco lo mismo cosa similar pasa con el papel ¿no? y depende del tratamiento que nosotros bebemos por ejemplo México tiene una experiencia impresionante con la cartonería con la técnica de la cartonería que es distinta a la que nosotros estamos haciendo porque nosotros hacemos horma y papel aplastado hoja de papel fresca aplastada sobre una impresión sobre un molde de yeso eso es básicamente lo que nosotros hacemos que es esto la horma sería de yeso la horma la sacamos a esta pieza que estamos modelando la horma la sacamos a esta pieza hacemos la plancha de papel después de que ya tengamos y cuando está fresco arrancamos una pieza de papel fresco y la ponemos y le damos la forma dentro del yeso esa es la técnica que nosotros tenemos y eso nos da la posibilidad de hacer fundidos de muchísima precisión de muchísima calidad con bastante detalle no el detalle como una colada como una resina que se la funde en un molde de caucho pero bastante con bastante detalle ya vamos a ver y se voy a indicar en el transcurso aquí tenemos también unas piezas para que vayan teniendo la forma porque de eso también se talla aquí también llegó la moda de las catrinas que aquí se les llama o de los de las figuras de las calacas y de las muertes de México nosotros también nos encargaron hacer algunas y nos ha quedado aquí una un ejemplo de estas vendimos muchísimas de estas aquí al menos con la película del del coco se puso de moda y vendimos muchísimo y todo el mundo tenía aquí también su mascarita de las calacas esto es hecho con esa técnica pero es reforzada con técnica de cartonería por atrás con el engrudo y con el papel aquí en el que viene el cemento de construcción o la azúcar también viene algunos en el que es un papel bastante resistente con ese le damos el refuerzo por atrás también se le puede dar una pasta de papel con pincel pero esa es una de las experiencias que hemos tenido nosotros en hacer y nosotros le ponemos accesorios que no necesariamente tienen que ver con el papel pero que son reciclados pedazos de tela por ejemplo que hacen un guaguito flores bordadas con pedazos de lanas o pedazos de piolas o hilos para tejido que ya no se usan y todo lo comenzamos a reciclar aquí tenemos otro ejemplo de cómo hemos hecho un diablo que también son con unos cachos reciclados de donde de donde sea de donde salga cualquier objeto lo hacemos lo ensamblamos con pasta de papel y tranquilamente puede quedar un diablo a estas muestras también les pintamos a veces como calacas y tranquilamente funciona tenemos otras piezas una especie de lobito en el que está escrito un poema este lobo también se lo pinta como con técnica de al natural y queda como un lobo bastante realista tenemos unas lechuzas tenemos los pájaros en medio acero entonces no sé si con eso se va solventando entonces vamos a lo de la cola ¿qué es lo que nosotros hacemos? como vemos que el papel en algunas cosas tiene un grado de vulnerabilidad y dificultad nosotros lo que hacemos es ensamblar y complementar por ejemplo la cola la cola para que sea bastante resistente es hecho de pedazos de botella de plástico pero como el plástico no luce como el plástico de alguna manera no tiene la textura de una materia prima bella como la piedra la madera como la no sé el bronce que es un material bellísimo entonces hay que lijarlo un poco y al menos pintar o con laca o con acril pero la cola de plástico de botellas o la cola de plástico de los acetatos de las radiografías por ejemplo que es un material bastante duro con el que hacen incluso tambores que muchas veces lo botan y va a contaminar los reos se lo lava con jabón queda liso se lo lija con una lija 320 o 400 una lija muy fina le da la rugosidad como para que uno pueda pintar maravillas en ese plástico se adhiere el acrílico se adhiere el óleo se adhiere las pinturas y no sale solamente basta el plástico lijado con una lija fina para que se adhiera la pintura y no se descascale y con eso hacemos accesorios que de otra manera si lo haríamos de papel quedaría muy delgado y se nos quebraría al instante con este miren nos da la flexibilidad de parecer una cola de este coliví ermitaño aquí tengo otro ejemplo de cola tenemos dos accesorios en esta cola tenemos esta cola que también es del plástico del acetato reciclado que no queda mal es una cola muy parecida a una cola real del pajarito y unas plumas de gallina de lo que se come una gallina de campo a veces un fin de semana nosotros le sacamos las plumas porque igual se van a desperdiciar igual y ojo nosotros respetamos las personas que tengan su postura de ser respetuosos de la naturaleza y ser veganos ser vegetarianos lo que quiera que sea pero también respetamos la postura de las otras personas porque alguna vez en una feria o en las ferias donde nosotros salimos ciertos compradores ciertos consumidores nos increparon que nosotros estamos alardeando de que somos ecologistas sin embargo estamos utilizando piezas de animales que son las plumas y el piquito porque este piquito se lo puede hacer con un pincho de bambú de los que venden los chinos para limpiarse los dientes discúlpenme la el ejemplo se le pone ese piquito de bambú porque de papel sería muy frágil se le pone un piquito de papel de bambú pero cuando se le quiere dar un acabado más fino a la pieza se lo lima de la misma pieza del cacho como en este caso este pico es hecho de una pieza de cacho con la sierra se corta una tira y después con la lima se lo lima o sea es un trabajo bastante arduo pero la pieza al final queda con una belleza que a nosotros realmente nos ha dado como una marca y nos ha ido bastante bien comercialmente también les podría decir con sin ninguna falsa modestia y sin ningún complejo no es que nos ha vuelto ricos no pero nos ha permitido de alguna manera sortear estos ajustes económicos que todo el continente vive incluso por la pandemia es porque nosotros si le damos muy buena acabada y tratamos de complementar con este tipo de cosas entonces les decía retomando la pieza que estamos trabajando compañeros la forma la forma es modelada y sacada la horma de pieza de yeso de molde de yeso y después se lo funde de esta forma ¿cierto? y después retomamos con el modelado estas piezas se corta el excedente y se ensambla aquí tenemos la pieza ya cortada es simplemente es bastante sencillo mire mire es bastante sencillo así quedaría la pieza ya cortada la pieza de la plastilina que estamos haciendo es la mitad de la plastilina mire a esta pieza le vamos a sacar un molde miren como es es sencillo a esta pieza le sacamos un molde con dos tapas las dos tapas cuando las fundamos serían así se le quita este excedente con una cuchilla o con una lima se la corta y queda así después con pega se las junta las dos piezas y ya tenemos una pieza así mire es sencillo esta pieza este cuerpo así queda de papel y así queda con los accesorios y pintado de esto miren por favor si es que me avisan si es que están teniendo una buena señal de esto que es de la pieza el cuerpo de papel terminamos a esto ya puesto los accesorios entonces otra vez con mucha paciencia sin miedo al éxito saben decir un un personaje muy famoso sin miedo al éxito retomamos mire lo que estamos trabajando no se preocupen en el estar diciendo hoy pero mi pieza todavía no tiene la forma que ya estarnos poniendo límites ahí no 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 mucha confianza mucha alegría mucha tranquilidad les estoy explicando más o menos todo el proceso el cuerpo del pájaro es bastante aerodinámico es de una perfección increíble es muy es muy hermoso es muy pero tiene una forma también a la vez muy sencilla es casi como la forma de un logotipo es como una forma bastante un diseño casi perfecto o sea perfecto yo diría es bastante de una complejidad o sea de una evolución aerodinámica increíble pero también por esa misma cosa bastante sencilla es como un logotipo bien logrado es como un logo o una marca bien lograda yo creo que no vamos a a excedernos más de la forma general no sé yo la tengo a este nivel aquí está la cabecita el cuerpo y la parte donde se insinúa donde va a ir la cola yo creo que en un ratito más ya nos podemos tranquilamente lanzar me comentas que hora alguien me puede indicar la hora ya es a las 4 tenemos una hora todavía ¿no? sí sí Paul tenemos una hora sí bueno entonces yo les pediría otra vez les sigo diciendo porque yo he dado también estos cursos en vivo y lo que he visto es que la gente llega como cargada como de angustia cargada como de estrés y se pone como que no puedo y no hay que soltar esos nudos y van a decir pero es que no se parece como está ahí es que cualquier problema no todas las piezas están bien y ustedes tengan confianza en que las piezas al final van a quedar muy bien nosotros lo hablamos porque ya hemos tenido bastante experiencia porque la cosa no es tan no es tan complicada como se la piensa la verdad es que les ha resultado muy difícil copiar a muchos ¿no? ¿no? pero a veces es que también se dejan embargar por cierta ansiedad y premura hay que tener paciencia hay que ser generosos yo siempre me gusta utilizar esa palabra hay que ser calmados sosegados y vamos a llegar al efecto capaz que muchos lo pueden hacer muchísimo mejor que sería lo ideal entonces recapitulo tenemos la forma es muy perfecta la forma de los pájaros de los colibrís es una cosa increíble los colibrís y les echo de mano una cuñita también tenemos más de cuatrocientas especies hay unos que tienen un pico de quince centímetros de largo aunque no lo crean cuando nosotros hicimos los sacamos a la feria no podían creer nos tocó mostrar unas fotografías y la gente no podía creer que existieran ese tipo de aves así hay unos que tienen los ermitaños son unos colibrís que tienen un pico pero demasiadamente curvo y que sirve solamente para y existen en complicidad en complemento con una especie de planta de orquídea que vive como parásito en los árboles grandes y frondosos si es que se acaba esa especie de orquídea se acaba el colibrí y si es que se acaba el colibrí se acabaría esa especie de orquídea es una cosa realmente alucinante y maravillosa que también este tipo de cosas nos permiten conectarnos sensibilizarnos con el mundo y su belleza con esta cosa perfecta que es la naturaleza entonces les decía que tienen unas formas los colibrís tienen unas formas súper hermosas y a la vez como son súper hermosos hay que tener el cuidado que no es sencillo hacer es como hacer para los que les gustan los autos como hacer un Ferrari como modelar en arcilla un Ferrari o un Lamborghini me imagino que es más o menos por ahí es sencillo pero a la vez también tiene formas simplificadas entonces este es el cuerpo y yo veo que la preguntita de la cola es recurrente por favor si es que me puedes traer unas colas entonces decía a nosotros lo que nos interesa en una primera instancia como base fundamental es el cuerpo el cuerpo del objeto el cuerpo del colibrí y a este se lo complementa con los accesorios que es la cola esto ya es una cosa mucho más sencilla porque solamente se le puede dibujar en una hoja y después se la pasa en los acetatos o en las envases de cola cortados con la tijera y se hace la cola paul perdón que le interrumpa hay una pregunta en el chat la pregunta es la forma de la cola debe quedar en punta o medio chata se refiere a la base de la cola ya como nosotros vamos a hacer un colibrí volando no lo vamos a hacer parado más o menos tiene que tener esta forma más o menos sería viéndolo de arriba sería así viéndolo de perfil sería así viéndolo de perfil sería así aquí estoy dándole un poco la forma la cabecita esta es la espaldita como decir el pecho el pecho del colibrí y la colibrí entonces como les decía nosotros tenemos distintos tipos de alas aquí tenemos un ejemplo de cola de acetato de las que sacan las radiografías cuando se va al médico a hacerse atender nosotros vemos las formas de las distintas especies de los colibrís porque hay en el google porque hay en el internet y también tenemos comprado unos libros entonces vemos como es la forma y simplemente la dibujamos y la recortamos pero es de un acetato o de una gaseosa de la botella grande de una gaseosa cortar con la tijera y sacar una pieza dibujarla y ponerla ¿por qué? porque esto es duro y permite que la pieza de alguna manera no sea muy vulnerable en las partes más delicadas entonces con papel intentamos con papel intentamos pero para empacar se convierte en una pieza muy frágil se puede hacer todo de papel se puede hacer todo de papel hasta el pico se puede hacer de papel pero por experiencia propia les recomendamos que no nos limitemos simplemente o en eso también quisiera conversar no nos limitemos en ser muy esencialistas nosotros por el hecho de ser ambientalistas responsables ecológicos sustituir aquí en el pueblo donde yo vivo es una cuna de escultores en la madera San Antonio de Ibarra es uno de los puntos más relevantes de Latinoamérica de la imaginería herencia de la imaginería de los españoles hacer santos de todo tipo de santos para todo el mundo y se trabaja mucho en la madera de cedro y esa especie está ya casi en extinción o madera de nogal también se talla en aguacate en cucharillo en distintas especies pero como los bosques se están acabando los bosques se están terminando es una cosa muy dramática conseguir el cedro y se vuelve muy caro y se vuelve en un círculo que no se salva entonces nosotros proponemos una alternativa porque yo también trabajaba en resinas poliéster con químicos con tóxicos y hasta me hizo mal me dio alergia y migré al papel que es una cosa que la consigues en abundancia y que comienzas a revertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso de reciclaje ¿no? entonces yo por eso les decía pero nosotros no nos quedamos ahí porque si nosotros nos quedamos en que solo papel y nos hacemos muy radicales en el uso del papel y no ponemos incorporamos otros accesorios le ponemos límite a la pieza primero y después nos estamos complicando la vida basta que reciclemos un 80% para ya decir dimos un paz y estamos trabajando de manera firme de manera responsable y sin sacrificar la calidad de la pieza la calidad de nuestras obras de arte o de artesanía aquí tenemos otro ejemplo de escultura esta también este es el cuerpo de papel y después tiene accesorios por ejemplo aquí tiene la cola del coyote lo hacemos en otro material entonces retomando y poniendo el ejemplo porque de la cola me dicen ¿no? cómo la hacen la colita que sea que sea el truco está en hacer una colita de acetato o de plástico que se encuentra muchísimo demasiado lijado con una lija fina para que la pintura se adhiera porque si no se lo lija el rato que pinta la pintura se coja entonces toca lijar queda rugoso queda un poco áspero y ahí se pega con mucha fuerza la pintura y después se le ensambla se le hace un corte ya cuando ensamblemos la pieza ya cuando llegue al tiempo lo vamos a hacer pero ahorita les voy explicando porque veo que tenemos mucha pregunta a ver cómo iba dando miren y el pajarito va a ir tomando forma está la cola si a esto le ponemos el pico y le ponemos las alas y le ponemos las patitas que son accesorios tenemos nuestra pieza y ahí está de pronto la magia porque algunos dicen Dios mío como lo hizo y las patitas y todo es difícil y no voy a poder hacer y se me va a romper no no para eso estamos aquí para aprender y para intercambiar conocimientos intercambiar estos caminos que nos ha llevado a como comunidades no sé de nuestros queridos pueblos tercer mundistas que algunos nos dicen seguir buscando esperanza seguir buscando alternativas y viendo la posibilidad de manera generosa a aprovecharnos de lo que más abunda y comenzar a caminar hacia ese lado alternativo esperanzador y sustentable por eso seguimos insistiendo nosotros en ver en la en el papel reciclado en el papel maché en la cartonería una alternativa de compromiso con la vida compromiso con nuestro planeta y con nuestra ética y sin sacrificar la calidad de nuestras obras porque salen hornos de muchísima calidad yo en un momentito haciendo una infidencia les voy a mostrar una obra grande que estamos trabajando en en una pieza para un un evento que estamos participando entonces les comentaba que los accesorios no sé si es que todos están siguiendo ojalá que todos estén con la plastilina me encantaría mucho que todos estén con la plastilina que se calienten las manos y que le van dando forma y sin complejos como niños a lo que vaya dando haciendo un pájaro haciendo un pajarito jugando otra vez con cariño con entrega agudizando los sentidos con responsabilidad también le vamos dando la forma ya casi está yo no me voy a a a detener tanto ¿no? en 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 si hace falta con más tiempo ustedes en su en sus espacios me gustaría que esto desencadene una una no sé una una hambre creativa desencadene un cariño por hacer cosas por hacer manualidades por hacer artesanía por hacer arte y después del taller ustedes vayan como muy motivados a querer seguir haciendo las cosas y le den una y otra vez hasta que tengan su propio espacio para que hasta que tengan sus propias piezas y ojalá esto desencadene otras cosas hermosas en ustedes y en su trabajo entonces miren le quitamos la cola y la pieza parece que fuera como que nada todavía casi nada casi nada la verdad es que si la vemos así decimos o sea no está falta no sé qué vamos a hacer pero poco a poco esto es de paciencia también se va va saliendo la magia les decía que hoy ojalá alcancemos a hacer la cama la semana si nos va a alcanzar ojalá alcancemos a hacer la cama para sacar el molde como les decía me interrumpí cierto me disculpan vamos a sacar en dos piezas porque es una pieza sencilla que no tiene retención cuando las piezas tienen retención si nosotros quisiéramos sacarle un molde a esto virgen santísimo imposible como le sacamos el molde al pico como le sacamos el molde a las alas y el molde a la cola imposible por eso hacemos la horma del cuerpo bruto del cuerpo general y eso es lo que nos interesa sobre ese cuerpo trabajamos accesorios y los disimulamos y los unificamos con masa de papel ahí está la magia de ir construyendo de alguna manera una chazanía que es una pequeña escultura en sí en el fondo entonces no sé cómo están ustedes espero que todos estén con las manos en los materiales con las manos en la masa virgen trabajando y ya encontrándose contentos con el resultado que van teniendo me decían si es que quieren que la cola vaya para arriba la cola puede ir para arriba la cola puede ir un poco para abajo porque a veces los pájaros cuando están volando suele ser que le hacen la cola para arriba depende si se van a parar si están en medio vuelo si están chupando si están picando la flor y están comiendo la pueden tener incluso inclinada para abajo para acá los colibríes tienen distintas formas como 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 los seres humanos pudieran estar de distintas miles de poses entonces pero esta general esta forma general que la vamos a hacer como experiencia esta forma general del colibrí volando más o menos es algo así como lo que estamos aquí ahorita modelando tiene esta forma general el colibrí les voy a indicar otra vez en la pantalla para que se den cuenta está pintado capaz que no se aprecia con mayor precisión en este creo que se veía un poco mejor esta forma esta forma este que tengo yo aquí no se parece exactamente a lo que está aquí pero es muy eh suficiente muy elemental a este ya poniéndole el pico las alas la cola y las patitas eh y algo más de trabajo está está no es eh es una la la forma aerodinámica de los colibrís tienen miles de años de evolución y son casi perfectas hay que dar hay que tener cuidado pero a la vez también son simples o sea los niños lo logran hacer los niños ustedes dicen tome barro modelen esta pista y van a ver que ellos lo sacan porque van sin miedo al éxito como dicen en el internet van con alegría van con generosidad se meten de lleno no hay que tener miedo hay que disfrutar de este taller no es para estarnos de ahí estresando diciendo no puedo si podemos todos y todos vamos a salir al canto con la pieza ya lo vamos a hacer es sencillo entonces hasta aquí tenemos no sé si es que me comentan hasta aquí hay algo para inquietud me gustaría saber si es que están siguiendo se desconectaron les está gustando no les está gustando se están motivando se están enganchando estoy hablando mucho mucha propaganda de la ecología y del papel lo que quiera que sea pero nosotros para nosotros es una filosofía y un compromiso y nos apasiona mucho entonces disculparán a ver si es que resulto muy que será muy parlanchín en ese sentido hasta aquí estaría y yo perdón que le interrumpa si algunas participantes están mandando las fotos de sus avances a través del grupo de whatsapp igual están le están siguiendo y tienen ya la forma del colibrí del cuerpo lo que piden bueno más adelante si es que usted puede después mandar como fotos del proceso claro a través del grupo de whatsapp no hay problema claro claro me llena de mucha alegría me llena de mucha alegría saber que están conectados y que este taller se convierte en un espacio de de fiesta de felicidad de alegría de de energía entre todos de alegría colectiva imagínese eso un espacio intersubjetivo saben decir algunos simbólico esperanzador me me llena de mucha alegría escucharles que están conectados que están siguiendo el proceso se están enganchando con el discurso eso les decía me comentan si es que estoy como muy parlanchín pero es mejor así no me gustaría parecerme mucho a esos motivadores no creo mucho en eso pero sí entusiastas sí entusiastas sí alegres sí comprometidos con las cosas entonces hasta ahí más o menos por ahí va un poquito la forma yo capaz que le pondría una pizquita de otro papel para insinuar como la paloma de la paz de las naciones unidas más o menos esa es como la idea general los pájaros tienen como esa forma una insinuación de pico aquí que me falta todavía un poco una insinuación pero muy pequeña y con eso estaríamos y entraríamos yo creo que estamos como a 40 minutos de terminar el taller estamos en un buen tiempo estamos bien no piensen que no algunos saben pensar así no avanzamos nada no me dio nada estuvo de todos nos ha pasado ya estamos curados de eso nosotros gente que viene como con con mucha con mucho ánimo con mucha angustia pero como las redes sociales y este tiempo de ahora es tan acelerado a veces quieren que como que se imprima y ya está y pájaro así lindo ahí y no les llena y después de estar así y no les llena nos hace falta ahí llenar otro espacio que no es necesariamente el disculpe disculpe profe si aquí le le estoy mostrando el modelito de la base del colibrí está perfecto lo estoy viendo lo estoy viendo claramente está perfecto es eso lo que estábamos buscando justamente esa es la estructura general está perfecto está perfecto mire lo que yo tengo es como que lo hubiese hecho es como que lo hubiese hecho desde siempre y ha hecho dos lo peor es que ha hecho dos o quién es que algo a mí me gusta este este proceso perfecto está está perfecto está perfecto si es que todos estamos en este punto yo le hice aquí una pequeña insinuación como de pico con un poquito de masa solo le pegue así como pedazo así simple es como que somos creadores como cuando los que son creyentes piensan que con el barro hicieron al ser humano que es una metáfora hermosísima le dice así te hago las orejas te hago los ojos y te hago el pico así una insinuación y está ahí está yo para mí lo voy a dejar ahí y vamos a pasar inmediatamente a hacer la cama no sé si es que alcancemos pero si es que no alcanzamos está perfecto también a sacar el molde ya de yes que es una cosa súper emocionante aunque no lo crean en medio de de tanta habladuría que he hecho y de tanto parlanchín que me he portado ya está la pieza en su esencia en lo básico si estamos aquí hemos ganado estamos hasta aquí y aquí viene el proceso de moldes como les decía paul perdón antes de de pasar a eso hay dos preguntas ya la una pregunta es de carmen ella dice si decido hacerlo con alas pegadas es decir que no esté volando se hacen en la misma figura de plastilina sí sí como les decía es por la lo maleable lo maleable que es la plastilina pero ellos lo pueden hacer en todo hasta de madera se lo podía sacar hasta de piedra se lo podía sacar es esta forma porque nosotros con este papel y esta técnica lo que trabajamos es en hormas algunos lo conocen como horma como la horma del zapato el molde molde o horma de yeso para eso pedimos el yeso para sacar el molde a esta pieza a este modelo a esta horma aquí tenemos un ejemplo de un pájaro que tiene las alitas pegadas él no necesita alas entonces básicamente está la casi terminado simplemente aquí se le pintaría las alas es que me puedes pasar los otros pájaros están cerrados alas entonces respondiendo a la pregunta lo podría modelar en plastilina o en o en 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 arcilla aquí tenemos otro ejemplo de un pajarito que tiene las alas pegadas no está volando está parado y y y ahí simplemente ya está ya no necesita hacer más ya lo modeló ahorita vamos a sacar solo tocaría poner pico este tiene cresta porque es un colicerda se llama este 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 pájaro de aquí del ecuador no sé cómo le conocen en su país y tiene la cola así y después poner las patitas que las patitas también es un capítulo particular entonces está bien perfecto lindo ahí no sé si es que nos va a servir un poco el pico que ya le han hecho veo que están demasiadamente conectados el pico y las alas perdón perdón paul perdón que le interrumpa alguien está compartiendo la la pantalla por favor si es que pueden si es que pueden quitar esa pantalla igual los otros que quieren mostrarle al profesor a paul tal vez por el chat por el chat ya paul perdón ahí vi ahí vi ahí vi una ahí vi en ese pajarito que compartieron en la pantalla vi desborde de talento demasiado habilidad demasiado talento demasiado corazón y se excedieron yo aplaudo eso felicitaciones perfecto está muy bien pero ahí vamos a tener que ajustar un poco no no estoy diciendo que vamos simplemente a entender que toca cambiar porque sacar un molde de ese pico nos va a resultar casi que imposible no imposible pero casi y no nos conviene meternos en ese territorio que se nos va a hacer una cosa extremadamente difícil que lo podríamos solventar lo que les decía ¿no? de otra forma ustedes pueden hacerlo todo pero el taller lo vamos a dar como para probar otros elementos ¿no? para hacerlo de esa forma nos demoraríamos de pronto mucho ya tiene incluso hecho las alas ¿no? en arcilla me parece perfecto pero nosotros tenemos otra técnica las alas las modelaríamos por separado vamos a modelar si es que lo van a hacer así por separado las alas en una forma así así una ala izquierda y una ala derecha para modelarlas en el piso así sería bueno igual la cola si la van a hacer así igual la cola modelado en arcilla una plancha finita en el piso les voy a indicar rapidito para no coartar y para no decir que no está válido lo que la compañera o el compañero nos planteó en la página está perfecto y yo no quiero coartar la iniciativa nosotros también sí se puede hacer eso pero es un poco más larga y es un poco más extremo en el caso del uso del papel una plancha así una plancha azul paul 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 le hago una pregunta que está ahí en el en la plataforma y alberto pregunta ¿este cuerpo sirve para hacer diferentes variedades de colibríes? ¿será lo más real a una especie o podemos jugar con las formas y tamaños de alas y la cola? se puede nosotros tenemos una experiencia de que con una forma le vemos hay algunos que varían si varían si se quiere hacer como muy detallista hay gente que es coleccionista y como no sé que tienen piezas como de culto ¿no? que son súper prolijos y quieren una cosa extremadamente real con ellos tocaría tener una un tratamiento especial como el que ellos dicen modelar cada uno pero nosotros hemos hecho diez modelos con una horma como esta de diez especies distintas porque lo que les varía son la cola la forma del pico y la forma de la cresta por eso era importante hacer esta matriz de aquí nosotros tranquilamente y del cuerpo de los cuatro entre cuatro y cinco centímetros estoy hablando de especies reales no estoy inventando ¿no? si es que se quiere ser ese tipo de ahí la creatividad uno puede hacer pájaros rojos con pan de oro con apliques con flores con letras lo que uno quiera ¿no? como pieza decorativa pero en el caso de que nosotros estamos trabajando esta técnica y específicamente este tipo de colibrí realistas sí con esta forma que nosotros hacemos podríamos variar mínimo unas diez doce especies volando podría salir ¿qué? un colicerda un ermitaño un colespátula o sea podrían salir bastantes pájaros solo con esta horma simplemente cambiaría la forma de la cola la forma del pico y a veces la cresta que tienen algunos y eso eso sería entonces contestando con la pregunta entonces vamos rapidito para pasar al final ya se nos va acabando el tiempo no sé cuánto tiempo tenemos a veces disculpe paul le hago una pregunta ¿qué le parece si en vez del acetato que dice que hagan las alas podemos hacer con el papel maché? sí eso les voy a explicar ahorita ahorita entonces miren si no quieren utilizar el acetato yo les decía que el acetato le da más ductibilidad malleabilidad resistencia flexibilidad es más duro ¿no? pero si si quieren hacer todo de papel tendrían que hacer este proceso de las planchas de papel primero diseñar primero diseñar hacer una plancha de papel y diseñar dibujarle en la plancha en esta especie de plancha dibujarle con las texturas que quedan las alas así miren no sé si es que se aprecia ahí ¿dónde está la ya? ahí ahí se le ve estas son hechas como usted me dice de papel de papel y modeladas en la sí de papel maché entonces a estas alas le sacamos un molde las diseñamos las dibujamos en el en esta plancha con un esfero dibujamos el ala y le damos la textura como estar modelando ver unas alas y hacer unas alas y a esas le ponemos la colada del yes y sale el molde de la hoja de la ala pero les recomiendo que lo hagan por separado por la dificultad de hacer los moldes y las alas a un pájaro como este ya ha terminado así ensamblado puedo hacerlo de barro igual o de plastilina y que quede muy parecido a esto pero a la hora de sacar el molde nos trae muchísima complejidad el molde estas alas de esta parte de la cola delgadísima partirle por la mitad para que no haya retención es extremadamente difícil y nos saldría por lo menos en unas ocho piezas entonces no recomiendo por eso lo simplificamos por eso lo simplificamos y lo hacemos por partes lo hacemos por partes primero primero el cuerpo que es lo que estamos terminando de hacer ahora a este le sacamos le sacamos molde es el cuerpo que tienen todos sacamos el molde en yeso si ahorita ahorita les vamos a sacar les vamos a enseñar a cómo sacar el molde tenemos que sacar el molde en dos piezas hay que partirlo por la mitad por la mitad en esta forma en este sentido por aquí iría el partido por aquí por la cresta por la cola por el pico mitad mitad que nos da esta pieza esta forma esta es una mitad si eso es lo que nos toca hacer se ensambla las dos piezas y queda esto en ese cuerpo les decía en ese cuerpo esta cola no podía ser de acetato podía ser del mismo papel maché como me dice aquí la compañera y le pegaba y queda para que para que la pasta de papel que les decía el carbonato que les pedí es para hacer una pasta especial maleable que se pueda lijar y con papel también y eso le funciona y queda como que fuera una sola pieza todo ya justamente la pregunta también hay y las alas se las hace con el mismo sentido las alas no son de acetato ni de plástico las alas son de papel las alas son igual modelar el que tiene tiempo o una plancha de un papel de un cartón un poco duro como de carpeta de archivo un cartón medio duro se le corta la forma de la ala y son estas alas el detalle el detalle es en la pintura estas alas son de cartón comprado en la papelería un cartón o reciclado un cartón es delgado miren si le ven ahí es delgado miren como es delgado pero es el detalle de la pintura la pintura le permite llegar a ese nivel ya entonces tenemos el cuerpo nosotros utilizamos este cartón para hacer las alas ya entonces dibujamos las alas proporcional al proporcional al pajarito dibujamos las alas y luego las alas yo hago con una herramienta que se llama dremel hago una incisión aquí ustedes lo pueden hacer con una con una lima de uñas le liman así para que quede una mosquita para que pegue una brujita se llama pega de contacto aquí no sé es un líquido que pega muy duro así lo hacemos o con otro pega también lo podrían hacer ya de penecer y ensamblaríamos las alas ensamblamos las alas y ya va dando forma les ponemos el pico como les había dicho o de bambú o de bambú o de cacho si es que quieren hacer una pieza más fina como nos hacemos es limado de cacho como cuando hacía antes las peinillas los peines antiguamente hacían con cacho las peinillas eran con cacho son como un dientecito de un peine es justamente del material de las uñas el cacho tiene el material de las uñas es una especie de colágeno los toros tienen esto y el piquito es igual entonces nosotros para que quede súper realista le ponemos de cacho yo los limo los pájaros ya tengo cogido el tino y hago picos grandes chiquitos gruesos redondos y o filudos y le voy dando la forma entonces nosotros lo ensamblamos ensamblamos pegamos el pico pegamos las alas pegamos la cola pegamos las patitas y las cosas las fisuras que quedaran las fisuras que quedaran de la pega las fisuras las ponemos las pegamos con pasta y lijamos para que se disimule y el pájaro queda como una sola pieza todo sin esas fisuras rodiosas que podían quedar del ensamble para eso es la pasta de papel entonces cuando ya le pegamos aquí justamente está medio pasteado el ensamble entre las dos tapas entonces elija y ya queda como que fuera una sola pieza por eso cuando van a comprar los clientes dicen pero Dios mío ¿cómo le hizo? ellos no ven ningún ensamble ni en las alas dice las alas están son del mismo ¿cómo sacan molde a esto? Dios mío ¿cómo lo hacen? piensan ellos pero ahora vamos viendo que no es tan difícil casi todos ya vamos en un buen en un buen ya lo del molde ahorita justamente vamos hacia eso Paul antes de pasar a los moldes le hago unas preguntas que están en el chat Patricia pregunta cuando deseo hacer otra ave como un gallo ¿cómo sería lo de las patas y que se pueda parar la figura? perdón perdón ¿me repiten? en el caso de que se que se desea hacer otra figura como un gallo ¿cómo sería la elaboración de las patas y que se pueda parar la figura? les voy a les voy a indicar les voy a indicar eso en el transcurso del taller pero les adelanto nosotros hacemos las patas las patitas hacemos de alambre porque hacer hacer estas patitas de papel casi imposible y muy poco práctico a la primera se romperían no resistirían por eso les decía la importancia de ir buscando otras posibilidades para que al final la pieza es como una forma escultórica de trabajar yo como tengo formación como escultor hemos trabajado esculturas de piedra vidrio papel todo en todo se puede hacer en jabón en semillas en aguacates en yeso entonces nos ha dado como esa soltura de decir a ver que buscamos como les doy los ojitos por ejemplo son esos chaquiras o esas perlas o esos mullos no sé como lo llamen en su país que se hace para hacer collares o para decorar con lentejuelas la ropa hay unos muñitos unos accesorios que venden muchísimo en esos bazares o en las tiendas pero son unas como perlitas le hacemos una especie de huequito con una broca una incisión apenitas y le metemos con un poco de goma y queda el ojo del pájaro que es muy realista queda como que fuera muy real miren y lo solucionamos de una manera muy fácil porque estarle modelando y dejando en el papel y pintando el huequito nos resultaba primero que no era muy realista no tenía mucha vida ¿no? y estos dos solucionamos así fue el proceso el que nos fue dando y le va dando esta forma como de mucha vida y mucho realismo al pájaro al colibrí el irse buscando experimentando y lo de las patitas fue igual hicimos al principio de cartón y era un hacer de alambre de masacota de pasta de papel nos quedaba como muy toscas muy grandes muy al principio parecía unos pájaros con unos pies grandes como con los zapatos grandes y poco a poco fuimos viendo hasta llegar al punto al equilibrio y fuimos experimentando como un alambre cocido por eso les pedía un alambre delgado que les mandamos la foto era justamente para hacer eso las patas de los pájaros y esas patas nosotros hemos hecho gallas grandes con alambre grueso de luz un alambre maleable suave de cobre para hacer patas de halcones por ejemplo o patas de las de las lechuzas ¿no? y las hacemos así doblamos el alambre les explico brevemente esto lo vamos a ver luego doblamos el alambre más o menos del tamaño de la pata y después vamos sacando con con dos piezas de alambre los pájaros tienen cuatro de uno para atrás y tres para adelante entonces con dos dos de estas piecitas para eso les pedí el alicate justamente para eso miren que práctico es les explico rápidamente para que se vayan motivando mañana vamos a hacer esto con ustedes mismos como lo hicimos hoy para eso les pedimos dos materiales es como para que se vayan enganchando ¿ya? y lo de los moldes es fácil también con estas dos piezas las unimos este no es el alambre es un alambre más delgado el que vamos a utilizar pero es para explicar aquí tendríamos cuatro deditos sacamos uno por uno y ya tendríamos las patas del pajarito pero antes de eso cuando estamos así con esta cosa nosotros cogimos hilo para eso les pedimos el hilo cogemos hilo yo tengo un rollo muy grande de hilo y le empezamos a envolver así también es de mucha paciencia esto también es ¿qué pasa? también es de mucha paciencia pero al final termina un acabado muy realista muy dura las patas son muy duras se adhieren en cualquier superficie y permiten que el pajarito se pare donde sea y nos quedan estas patitas como las que ustedes les ven aquí y como el hilo es de colores se le puede hacer rosadas y los colores de las patitas mismo tienen las patitas de unos colores rojos violetas grises hermosísimos yo aquí tengo mi hilo y aquí tengo mis patitas que se las trabaja así como les había comentado y esto a veces le encanta al cliente nosotros tenemos muchos clientes extranjeros por ejemplo que se quedan fascinados y muy encantados de tener una pieza que nos vuelve otra vez a esa condición de seres humanos creativos vivos felices conectados y despiertos ante las cosas bellas ¿no? y sin complejos y esto también se lo recicla porque a veces hay alambre de luz o de las piezas viejas que tiene un alambrecito que no tiene que ser tampoco tan delgadito tiene que tener un término no sé la graduación de estos alambres lo tengo anotado por ahí mañana ya les daré pero al final esto se lo envuelve el hilo y al final le da una textura como que fuera una patita real de un pajarito y este también se le hace un huequito y se le ensambla en el cuerpo del pajarito esto es al último al final bueno con eso creo que estamos más o menos despejando el proceso en que vamos a ir lo que más me gusta y lo que yo tengo certeza con la experiencia que tengo es que ya estamos a este nivel todos espero que estemos a este nivel y entramos por la media hora o los 20 minutos que tenemos a hacer el sacado del molde paul perdón solo unas dos preguntas más que están que están en el en el grupo la una pregunta es si servirían las cajas de cereal o de galletas el cartón se refiere si sigue ese tipo de material y otra pregunta es que grueso tiene el cartón gris para las alas que mostró anteriormente no tiene que ser necesariamente pero yo les diría será un milímetro dos milímetros que no sea muy delgado pero tampoco que sea una cosa muy grotesca no muy tosca que sería un milímetro dos milímetros creo que podría ser entre eso podría ser el papel no sé si es que se puede apreciar ahí pero yo pienso que los cajones los cartones de cereal van por ahí más o menos eso nos hace una idea van por ahí los cartones sirven sirven perfectamente para hacer las alas de un colibín las alas del cartón de cereal bien dibujaditas les enseño un truco nosotros hemos hecho cuando estamos de apuro y cuando se hace artesanías que van a ir a alguna feria de pueblo que no necesariamente van a una exposición como no estoy diciendo que las ferias de pueblo se las tengan que hacer irresponsablemente lo que estoy diciendo es que también en esto lastimosamente en el mundo capitalista que vivimos hay piezas que tienen un mayor acabado y que tienen un costo yo me puedo pasar haciendo un mes de un paja y lo podría hacer con pan de oro y puede costar no sé tal vez miles de dólares para alguna pieza especial para un concurso o como hay piezas que las puedo hacer como un souvenir para algún turista que quiere venir y que le gusta y que quiere engancharse y que tiene derecho también a llevarse no nos pongamos como muy quisquillosos ni acomplejados en ese sentido hay que dar la posibilidad ser generoso y ver y sin que eso implique querer a la gente que no tiene de pronto recursos tratarla como que no vale ahí hay que tener una línea también muy ética y muy humana hay que estar en pilas con eso de eso también se trata en los talleres y de eso también trata el arte de ir como cultivando y ir hacia un horizonte esperanzador mejores seres humanos y eso quiere ser también quiere decir tener una ética frente a las cosas que se hace entonces hay cosas que obviamente si es un regalo para un niño si es un regalo para la enamorada es una cosa más exequible que no tiene mayor ciencia pero puede haber una pieza que es como una joya que va a valer miles de dólares que tiene otro tratamiento así de sencillo y eso también implica entonces ¿para qué todo ese cuento? para decir que cuando necesitamos entregar mercadería que sea como económica y competitiva en la pantalla de su computador google alas una hoja calcar la forma de la ala si es que no pueden dibujarse es que les resulta igual está igual y esa la pasa a la plancha y tienen las alas exactas y esas las pueden ya con la matriz sería una matriz así en la caja del cereal como un esfero un lápiz las reproducen y reproducen un montón de alas para sus pies y las ensamblan y vamos sirviendo en el proceso en el camino el proceso creo que hemos avanzado bastante y ahorita vamos hasta donde avancemos con los moldes hasta donde avancemos con los moldes esto es otro punto aparte lo de aquí es la modelada aquí puede ser un pobre maestro de la modelada puede ser caritas calacas figuras aretes mariposas escarabajos no sé infinidad de cosas esculturas puede ser en la modelada es un tiempo yo lo he tratado de hacer como muy simple el colibrí muy sencillo para que ustedes se conecten esto puede ser una cosa de mucha paciencia y de mucha audacia pero esto lo hemos hecho espero que todos lo hayan tomado muy sencillo esta pieza básica que es lo que es oro esto es lo que necesitamos por ahora eso es modelar en arcilla en plastilina lo que ustedes es modelar si es que fuera en manera de tallar o esculpir pero es la forma de llegar a esto tenemos esto ahora viene yo les había pedido la arcilla en cambio la arcilla es más generosa para hacer una cama si tienen la mesa les recomendaría que pongan un plástico tal vez o directamente no pasa nada pero mejor si es que tienen un pedacito un plástico más pequeño tal vez tenemos vamos a hacer lo que nosotros le llamamos camas yo voy a poner un plástico no sé ustedes en qué en qué yo voy a poner un plastiquito aquí una asistente contingente que me está apoyando en mi tabla la arcilla vamos a hacer la cama para el molde de yeso entonces qué es una cama cómo vamos a hacer el molde de yeso qué es lo que les habíamos dicho necesitamos sacar este molde en dos piezas partido por la mitad entonces lo que yo voy a hacer es hacer una un círculo rapidito espero que todos me estén siguiendo y si es que no me están siguiendo espero que primero voy a hacer la plancha espero que más o menos tengan conciencia de lo que estamos haciendo y lo puedan después reproducir o replicar de aquí para siempre porque esto es algo que se aprende y no se olvide entonces es simple no hay que estar complicándonos si es que tienen un bolillo tal vez puede también puede servir un bolillo de 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 cocinar o un o un lápiz o algo o nada no es problema para hacer la plancha les voy a explicar necesitamos hacer una especie de tirar plancha de arcilla para hacer una cara en este sentido es más maleable la arcilla es más fácil es más práctico miren si ustedes tienen a ver mucha atención aquí si ustedes tienen eh un espesor un grosor de la pieza de dos centímetros dos centímetros y tres milímetros dos centímetros y medio tendrían que calcular más o menos la mitad o en su defecto con un esteque o con un esfero hacerle una línea por donde va a ir más o menos una muesca por donde iría el corte de la mitad no va a ser un corte no vamos a hacer ningún corte simplemente señalamos la mitad de la pieza no sé si están viendo no sé si están mirando tener conciencia no más conciencia tener idea de la de la de la pieza partida por la mitad dibujada por la mitad entonces cuando nosotros hacemos esta plancha calculamos de que esta le vamos a sacar así a costar por gravedad hacemos la cocha cocha cama piscina eh qué podría ser cómo le podríamos llamar también eh nosotros nosotros le llamamos cama estas tienen que tener aquí hacemos un corte espero que todos estén haciendo el ejercicio si no le sale bien si se quedan se retrasan no importa lo vamos a repetir mañana eh todos vamos a salir yo les decía hay que entregarse sin miedo y sin complicarse mucho este lado tendría que estar recto si este lado está recto cuando nosotros vamos a hacer una cuando yo les decía cama con esta superficie muy recta para que se asiente miren aquí mucha atención mucha atención aquí esta pieza esta pieza tendría que posarse así si están mirando por favor esto es muy importante los que saben sacar moldes van a ver que esto es muy fácil y de pronto se están riendo o sea eso es lo más elemental que podemos estar haciendo pero la gente que no ha sacado moldes le va a parecer una ciencia esto por eso les decía seamos generosos otra vez seamos pacientes y démosle la oportunidad de compartir conocimientos que pueden ser muy básicos muy sencillos pero que a otras personas les pueden estar sirviendo muchísimo entonces tenemos ahí más o menos la cama yo la uno es una cochita es una como una tina de baño más o menos para que se vayan haciendo una idea como una tina de baño verán al final el alambre que les había pedido un alambre grueso con este alambre también podemos hacer las patas de los pájaros y nos puede servir para las dos cosas pero si es que se pueden conseguir otro más delgado para hacer las patitas como el de la foto que les mandé estaría perfecto un pedacito de alambre de este porte esta es mi técnica para los que saben y para los que no saben así es como le trabajo para sacar moldes de estas piezas chiquitas es un molde es un molde muy sencillo y les indico por un punto de gravedad aquí es de sentido común no hace falta que sea tan exacto pero en la en la parte en el centro que ustedes intuyan que sea el centro de la de la parte de arriba la cabeza no necesariamente donde va el pico les digo en un punto de gravedad en un punto en un punto de gravedad y de equilibrio yo le veo que estaría más o menos aquí en mi parte esto es importante hacer señalar por la mitad de la pieza señalar por la mitad de la pieza y después poner estas piezas de alambre pueden ser de madera también equidistantes que nos permita a que esta pieza se acueste en esta cama en esta tina entonces cuando yo le pongo la pieza así queda flotando no llega no tiene que llegar al piso si ojalá si es que tienen alguna duda si es que tienen alguna duda me avisa tenemos una cocha como una tina de baño porque es importante la arcilla enfócale porque es importante la arcilla si me están viendo ahí la arcilla permite que cuando riegue la colada de yeso no se me vaya no se me riegue para acá porque tenemos que asentarla bien yo le voy a poner un plástico para que no se me manche tampoco ni la tablita si quiere es simple el proceso que hicimos si es que tienen alguna duda me van avisando entonces esta pieza se tiene que acostar aquí como ven si es que ven aquí por favor esto es muy importante me ha faltado otro pedacito de alambre se me cae ahí el pájaro podría sacarlo también de esa forma que me pide que es natural y el corte ya no quedaría así no pero no le vamos a sacar de ese porque por experiencia tenemos de que es más fácil y más útil trabajar el corte así así o sea así por gravedad el pájaro se me va así en ese sentido porque se van a los pájaros si se me si se me baja así el corte iría y lo cortaríamos al pájaro por aquí de perfil y no queremos cortarlo de perfil queremos cortarlo por la cresta por la espalda por el pecho si creo que está claro eso queremos cortarlo por la cresta no por no de perfil porque porque es más fácil para sacar la horma y para meter el papel maché cuando ya tengamos la plata de papel es más fácil por experiencia entonces como el pajarito se me dobla así entonces yo le meto un tercer un tercer alambre mucha atención mucha atención ojo a la mano del prestidigitador de la magia le pongo una tercera pieza y entonces esto me da sostenibilidad y entonces ya no se me cae si ven ahí queda ahí firme acostado ahí espero que se vea bien es la cama del pajar en esta cama por favor los que ya tengan esto lo hacen hoy para mañana tendrían que todos tener el molde si es que no lograron hacerlo conmigo ahorita les estoy explicando y si es que no se quedan y tuvieron dificultades podríamos repetir brevemente pero esta es la idea para eso estamos haciendo aquí no es difícil vieron que cogí la plancha de arcilla corté un lado de manera recta para que se asiente y no sea irregular después le pongo un refuerzo le aplasto aquí con una tirita de la misma arcilla para que no fluya de pronto el yeso líquido la colada y eso se me fugue por abajo si creo que está claro ¿no? por favor cualquier cosa cualquier duda me van preguntando con estas tiritas yo refuerzo aquí y aplasto duro en la medida de lo posible para que no se me fuge la pasta del yeso la colada del yeso perdón la colada del yeso la colada de yeso o escayola dicen en España ¿no? entonces está la cama como pueden ver otra vez ahora si me enfoco aquí la cama el pájaro tiene que quedar suspendido perdón perdón creo que es otra persona la que está conectada por favor por favor si es que puede apagar el micrófono ya si se escucha ahí sí sí paul retomamos entonces otra vez la cámara por favor aquí entonces les decía este pajarito tiene que quedar suspendido no tiene que llegar al fondo de la tina de la cama no tiene que llegar al fondo de la cama para que el yeso lo coja por el lado por el lado de abajo también y llegue y lo llenamos hasta el punto que dijimos que es la mitad entonces por gravedad como el nivel del mar lo va a cortar va a quedar sumergido en la colada de yeso hasta la mitad de su cuerpo y eso automáticamente nos da la mitad de la primera parte del 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 pájaro aquí les da la facilidad de hundir bajar subir a discreción con los alambres gradua podemos hacerlo así y también mucho ojo aquí por ejemplo aquí tengo una dificultad no tiene que pegar topar en ninguna de la pared de la cama el molde porque ahí sería un hueco tiene que quedar como flotando equidistante en el centro gravitando en el centro de la cama y también volando no no en el suspendido quiero decir no no topando abajo entonces queda totalmente suspendido como en el aire eso nos permite vaciar la colada de yeso vaciar la colada de yeso y llenarlo hasta que se refunda o se sumerja la pieza hasta la mitad de su cuerpo y eso ya nos da automáticamente esta pieza es como decir vamos a hacer ahorita esto esta pieza vamos a sacar sumergida esta 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 mitad del del ese del de la plastilina sumergida en la en el en el la colada de yeso nos daría esta parte estamos sacando la mitad cuando se seca aquí voy a separarlo ahí estaría ahí está no topa en ninguna parte ojalá tuviera como un centímetro si puede ser dos centímetros mejor yo lo hice muy finito dos centímetros entre la distancia de 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 la pieza a los filos de la cama y por abajo puede ser dos tres centímetros la profundidad de la cama total es que espero que me estén comprendiendo parece que está como puede pasar como otra vez planchita planchita de cerámica planchita de arcilla planchita de arcilla camita con un corte para que se asiente bien como ustedes vieron todo el proceso reforzada la cama para que el yeso no el yeso líquido se fugue por la base de la cama para que quede como una cocha y el pajarito la plastilina ingresada con el sostenida afirmada apuntalada con estos alambrecitos le da la posibilidad de estar flotando y ahorita simplemente hacemos ¿cuánto tenemos? ¿tenemos todavía unos minutos para fundirle en el yeso? perdón un momentito va a salir la pantalla agua ¿qué será? medio vaso de agua medio vaso de agua a lo mucho para esta pieza medio vaso de agua el yeso que les habíamos pedido esto es rápido pueden hacerlo con una brocha pueden hacerlo con un esteque pueden hacerlo con un pincel yo lo estoy haciendo con con las manos con un esteque sin sin miedo al éxito no sé porque se me primera vez que digo esa frase que me parece que me parecía desagradable pero lo que les quería transmitir es confianza no hay que tener porque si me he topado con algunas personas de algunos dicen yo no puedo dibujar nada yo no sé yo no sé hacer nada yo soy malo para eso y eso no es bueno tiene que uno tener confianza tiene que tener entusiasmo insisto espero que todos lo hayan espero que todos lo hayan seguido o al menos comprendan el esquema es sencillo para mí lo recapitulamos es sencillo también se puede hacer la cama de plastilina perfectamente se puede hacer la cama de plastilina no es muy maleable como la silla no es muy moldeable hace falta un poco más de tiempo tengo que estarle aplastando duro para que se adhiera a la tabla o al plástico a la superficie pero se puede hacer es exactamente para lo mismo yo les recomiendo porque la plastilina para piezas pequeñas es bueno porque es dura y no se deforma con facilidad la silla ya nos ha pasado que una topadita por ejemplo no le podría haber manipulado como le manipulé ahorita y ha sido ese deformado sí el desmoldante ya justamente pero entre capas no ahorita nada ahorita está todo bien porque en el plástico y en la tabla no se pega hasta ahorita nada ahorita vamos a esperemos que no se me que no me haga quedar mal esta camita y se me termine despachurrando o filtrándose esperemos que no no tendría por qué pero parece que hay algunas preguntas en el chat sí dígame a ver si es que puede indicar la fórmula para la colada la fórmula para la colada y eso tiene que estar cuando usted mete el dedo y se le adhiere una capa uniforme no tan gruesa se le adhiere una capa uniforme en el dedo como hasta ahorita que está en punto así tiene que estar el espesor más espeso no porque se puede hacer burbujas pero tampoco más líquido porque a veces cuando está con mucha agua usted mete el dedo y la cosa es como que se le ve el dedo un poco así que en algunas partes coge y en otras no coge ahí está mal mete el dedo o mete la mano y es uniforme se le adhiere una sola capa uniforme que cubre todo ese es el punto y cuando ya esté así en ese punto de espesor vierte en la colada sin topar en la pieza en los otros lugares por un ladito entonces como les decía por gravedad lo ponemos hasta que lo inunde la mitad del pájaro suele pasar que a veces como el yeso es un poco espeso y denso no es como agua que va a estar todo a nivel toca irle nivelando o con un esteque dando la forma hasta que de la mitad nosotros aquí ya tenemos ya me preguntan también qué tipo de yeso es y si la cama podría ser también de plastilina sí la cama puede ser de plastilina ya les dije ya puede ser la cama de plastilina no hay ningún problema lo pueden trabajar con plastilina el yeso es nosotros aquí compramos un yeso que nos viene justamente de México o de Brasil aquí en el Ecuador tenemos una industria de yeso que lo utilizamos para hacer piezas grandes o sin mayor detalle pero para estas piezas utilizamos el yeso Monterrey es para moldes aquí en el Ecuador cuesta 35 dólares del quintal es barato o si es que quieren si es que son más quisquillosos y tienen la posibilidad y eso de dentista para este tipo de cosas es perfecto es a lo mejor para este tipo de piezas le sale con una fidelidad de detalle increíble al menos mañana es decir pasado mañana que vamos a empezar a hacer la máscara de pronto tiene más detalle es mucho mejor ahora hasta ahí está el proceso no creo que alcancemos a secar mañana lo hacemos el resto de la pieza hasta ahorita está fundida la mitad el siguiente paso sería aquí si ya tocaría poner cera de pisos mantequilla un poco de aceite de cocina esos son aislantes para que no se pegue porque si es que ahorita le pongo la otra tapa si es que ahorita pongo la otra tapa de yeso simplemente he hecho perder la pieza se pegan los dos yesos y queda como un caramelo de yeso con centro de plastilina y no podríamos sacarlo se nos dañaría totalmente la pieza es importantísimo lo que me decían del desmoldante y en un comentario aquí le ponemos justamente para que no se junten la una con la otra pieza ponemos el desmoldante cuando ya se seque esto todavía no se va a secar y mañana la vamos a seguir haciendo hasta aquí avanzamos pero pondríamos el aislante y después sin pena pondríamos otra vez otro poco de de barro que nos permita cubrir ya totalmente la pieza y después salen las dos tapas salían así y entonces tendríamos los dos positivos el izquierdo y el derecho y después simplemente meter al horno porque no tenemos tiempo y les diré a mañana que para el miércoles ya metan al horno y el miércoles fundirían haríamos el papel y fundiríamos y ya tendríamos esto igual metemos al horno ensamblaríamos y ya estaríamos con los pájaros así vamos a seguir trabajando más o menos esa es la dinámica cuánto qué hora es creo que tenemos 53 minutos sí tenemos justo el tiempo justo para despedirnos agradecerles muchísimo por este por este primer día es la primera vez que hago un taller de manera virtual hemos hecho talleres en vivo es otra forma la verdad es que estaba así como hablando mucho creo sin atinar por dónde coger pero espero que se hayan conectado espero que haya llegado el mensaje espero que hayan hecho la experiencia la experiencia es muy importante que la hayan hecho mañana tendríamos la otra pieza miren hemos modelado el cuerpo del colibí hemos modelado el cuerpo del colibí y tenemos la mitad del yeso en dos horas y después de haber hecho una introducción y un piambul y estar parloteando bastante entonces me parece que ha sido una jornada muy provechosa yo les agradezco muchísimo espero que mañana lo podamos ir espero que hayan aprendido y que mañana lo podamos ir avanzando de la mejor manera decirles otra vez otra vez la cuña del papel que el papel es un elemento hermosísimo nos puede dar una increíble variedad de posibilidades al final les voy a mostrar como de refilón una pieza que estoy trabajando para despedirme es una copia esta es una copia grande como pueden ver de una pieza es una copia de una pieza que mandé para una para un certamen como estas piezas se trabajan en moldes les decía da la posibilidad nosotros tranquilamente una pieza grande la podríamos reproducir unas veinte veces yo sé que hay en el debate de las artesanías que se devalúa que es arte que es artesanía no hay que enfrascarnos mucho en eso hay que hacer lo que esté en nuestras posibilidades lo que nos dé el tiempo lo que nos dé el espíritu hay que seguir trabajando con esto de la reciclada es muy importante hacerle bien al planeta no hay que tener complejos hay que hacerlo como las señoras que me mostraron esas piezas están hermosas por favor si es que no puede ir la familia involucrarse ayudar a sacar el molde sacar adelante la cosa es aprender la cosa es hacer no quedarnos ahí a veces este tiempo nos atrapa mucho en los teléfonos en las redes sociales que es bueno pero hay que graduar y hay otras posibilidades muy enriquecedoras de vivir la vida con alegría con esperanza y haciendo algo útil por nuestras economías por nuestro arte por nuestra salud incluso emocional entonces no sé yo creo que estamos con el tiempo agradecerles mucho espero que todos hayan llegado a este espacio y mañana ojalá se conecten todos y más personas espero que les haya gustado esta primera parte del taller un saludo y un abrazo a todos Paúl muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su participación y nos veríamos el día de mañana por favor si es que nos puede ayudar al grupo del whatsapp enviando fotos de las patitas hechas de alambre que estaban pidiendo también si es que por favor le puede ayudar con eso con fotos del cuerpo de todo el proceso si es que usted tiene fotos para que hoy subo hoy subo listo entonces nos vemos el día de mañana muchísimas gracias la pregunta nos vemos el día de mañana un gusto un abrazo listo una pregunta creo que hay una pregunta sí paul hola paul buenas tardes sí gracias paul oye buenas tardes gracias muy bien una pregunta es posible dividirla en la mitad cortándole a la pieza y sacar por separado los moldes qué opinas en vez de tenerlo flotando a la pieza es posible o no es muy recomendable sí sí se puede hacer sí se puede hacer lo puedes hacer sería mejor sería más recomendable o tu estilo o tu técnica que te ha demostrado la experiencia es más recomendable a la hora de ensamblar cuando vas a tener problemas tal vez mira por la experiencia que yo tengo a la hora de que lo cortas se desfigura un poquito a la hora de que lo cortas por eso nosotros no invadimos mucho cuando le metemos del alambre la pieza no se invade mucho pero hacerle un corte yo creo que se lo puede hacer con una cosa bien fila sí se lo podría hacer sí se puede hacer pero nosotros nos hemos acomodado así porque a veces tienen estructura también algunas piezas nosotros las hacemos con estructura y alamos entonces partirla por la mitad esta vez como le hice así es más sencillo pero hay entonces para esas que tienen cuerpo de alambre resulta más fácil meterlo pero sí lo puedes hacer obviamente no hay ningún problema listo muy amable gracias listo entonces nos veríamos hasta mañana listo muchísimas gracias hasta mañana a todos hasta mañana muchas gracias gracias por todo hasta mañana gracias hasta luego se pase bien gracias gracias gracias